Ejemplares de belleza, en exceso de inteligencia, la malicia del amor es, desconocen los errores. ¿Qué tal Frangio? ¿Qué tal toda la audiencia? Nosotros somos el Grupo Voz de Mando. Yo soy Jorge. Yo soy Miguel. ¿Qué tienen en común el Grupo Voz de Mando y el actor Damián Dichir? Ambos son mexicanos. Ambos han actuado en telenovelas. Ambos han hecho doblajes para personajes de Disney. Lo que tienen en común Damián Dichir y el Grupo Voz de Mando es que estuvieron en la película A Better Life. ¿Han sido también creadores de temas musicales para series de televisión? Cuéntenle al público. Híjole, bueno, nos ha tocado participar. De pronto, nuestro primer hit que tuvimos, que se llamaba Comandos del MP, más conocida como Los 500 Alasos. De pronto, nos tuvimos la suerte, la oportunidad de aparecer ahí en un pedacito, una película que salió aquí en los cines, aquí en la Unión Americana. Y, pues, para mí fue algo muy especial, yo creo que para los muchachos también, que de pronto vamos al cine y ahí sales en un pedacito, lo que sea. Entonces, en este tema, aparte, el protagonista principal, Demián Dichir, fue nominado al Oscar y, pues, bueno, fue una película bastante... que dio de qué hablo. Hay una canción que le llaman El Yogur. ¿Quién es apodado El Yogur en el grupo? ¿De verdad hay alguno que le apodaron? No, no, dentro del grupo no, ese es un personaje de ahí, del corrido, pues, es un corrido y no, pero el grupo no, nadie es tan bueno como para que llegue el Yogur aquí adentro. ¿Y la doncella? ¿Cómo es que es el otro tema? Eres mi Cenicienta. La Cenicienta es la... Es un tema que es corte ahorita, fíjate, es sencillo, radial en México, es un tema, es lo más romántico que ha grabado Voz de Mando, es nada más, era incluso el bonus track del disco, este, nada más como no queriendo la cosa, lo metimos ahí, sabiendo que no es un estilo que había hecho antes Voz de Mando, simplemente muy acústico, piano, acordeón, nada más, y este, y Voz, pero, pues, bueno, vimos que había gustado tanto que nos empezamos a enterar en las redes sociales que la gente la ponía como su canción de bodas, incluso quinceañeras, cosas así, entonces, bueno, vimos que gustaba tanto, como que es una canción que toda mujer quisiera que su pareja le dedicara, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacerla, hacerla sencillo en México. El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños, y no quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto. Y ahora, a ver, nosotros acá en Pop Music TV siempre queremos hacer primicias, ¿no? Porque, bueno, porque es un programa musical y las bandas como ustedes siempre nos están visitando, tienen que darnos una primicia, no se pueden ir a decir así como que sin decirnos algo interesante que estén promocionando actualmente. Tú me presentas una prima tuya, yo te presento, ah, no, primicia, una primicia, ok, una novedad, algo nuevo, ¿verdad? Yo te presentara, pero son muy feas. Híjole. Son bonitas, también son bonitas. Entonces, preséntame tú a mí. Bueno, no, fíjate que lo más nuevo que trae el grupo Voz de Mando es, traemos un tema que se llama La Batalla del Golfo, que próximamente la estarán escuchando, dándoles lata ahí en la radio, este, y les encargamos que la gente le dé lata ahí a los locutores, ¿no? Llamando por teléfono para que la pongan, ojalá que les guste mucho, es una de las, como las historias que canta Voz de Mando, que te puedes ir imaginando, ¿no? Casi una película en la mente, ¿no? Pues bueno, ojalá que guste La Batalla del Golfo, señor. Siempre hay una rola, ahora sí que es la preferida del grupo, ¿en alguna de esas rolas está para ustedes? ¿Tienen alguna preferida? Bueno, ya no sé si una preferida, porque hay varias canciones que disfruto mucho cuando estamos ahí haciendo la presentación, ¿no? Pero pues me gusta mucho tocar La Gorda y la Flaca, que es así como muy movidilla. ¿Se pegó mucho en México? Se escuchó ahí como underground, porque como habla de lo que le llamaban aquí el cruising, más que ahora como si veo tanta gasolina ya no se usa el cruising. Entonces, este, ahí en México todavía se va un poquito más cruising la gente, ¿no? Pero sí, esa canción la disfruto mucho, ahora resulta, también me gusta, me gusta más que nada, disfruto, yo pienso las canciones que levantan a la gente, que de repente la gente se emociona y canta con nosotros, yo pienso que eso hace que uno como músico también la disfrute mucho. Así somos nosotros en el programa, nos encanta que la entrevista a la gente como que se levante, como que no diga, oye, estos tantos que hablan y ni siquiera me cantan, tienen que cantarnos algo, así sea una pequeña estrofa de algún tema, el que ustedes quieran. No les voy a poner a elegir alguno en particular, el que ustedes deseen. Híjole, bueno, ¿qué canción? Una bachata, no, no sé. ¿La quieres escuchar con la grosería, o sea, la palabra mala o la quieres escuchar? No, déjame difundirla. La versión light. Ok. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas, me dices eso. Y otras tantas tarugadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita sucia antes de mí, tú no eras de nada. Para todas las sucias, de todas maneras las queremos mucho. Con mucho cariño, va con mucho cariño. Va con mucho cariño, mucho respeto. Una bañadita a la sucia se le quita una sacudita así nomás. Por lo menos se les quita bañadita. Ya lo es más perjudita, ya moro. Las metes en el palo de agua. Vámonos. ¿Le gusta ya antes para despedir? ¿Le gusta eso de los stand-up comedy, los chistes y esas cosas? ¿Sí está padre? Yo sí, me gusta. Hay un canal de cable que veo mucho y me gusta ver mucho eso de stand-up comedy. ¿Te viene uno a la mente o algún chiste que le digas ahí a la audiencia? Bueno, me le puedo contar un chiste rápido. Llega un muchacho a una fiesta y se dirige a donde está la más fea, ¿no? Y le dice, oye, ¿tú bailas? Sí. Entonces pudo usar tu silla, le dice. Un mensaje para toda la audiencia que nos está viendo en la pantalla de Pumisic TV. Que los queremos mucho. Diosito nos los bendiga. Nosotros somos amigos del Grupo Voz de Mando. Y pues bueno, ahí les encargamos que nos sigan en las redes sociales. Que es todo lo que tenga que ver con Voz de Mando es Grupo Voz de Mando. Entonces los arroba Grupo Voz de Mando. Ya sea Instagram, Twitter, etc, etc. Un mensaje, un mensaje. No traigo el celular. Y ahora resulta. No, muchas gracias de veras por ese apoyo tan bonito que hemos recibido. Si estamos aquí, pues es gracias a esa gente que nos sigue, que nos apoya. Que busca lo que hacemos, que gusta de lo que hacemos. Muchas gracias. No hay con qué pagarles más que tratar de hacer más música esa que les gusta a ustedes escuchar. Y continuamos con más de Pumisic TV a través de tu pantalla. Recuerden seguirnos por las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Jazmín! ¡Qué gran sorpresa! Cada vez que sale, Jazmín, la pantalla se ilumina. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres ahora, Jazmín? Ay, para que me tomes unas fotos sexys. ¿Unas fotos sexys? Sexys, sexys. ¿Sabes qué? Yo hago de camarógrafo y todo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Aquí te veo para ver. Muy bien. Ya ustedes me digo, ahí estoy. ¡Qué buen taco de ojo para los que están allá en casita! A ver, otro. Muy bien. Voy, eso. A ver, levántame el piecito un poquito. A ver, a ver, a ver. ¿Y a ti te gustan los selfies? Claro que sí. Tomémonos uno. ¿Sí? ¿Puedo tomar una vez? Bueno, y acá estamos. A ver, vamos a tomar fotos. Uno, aquí sí. Muy bien. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Nos vemos. Seguro. Y hablando de eso, de selfies, justamente, eso sí que está de moda. Hay unas artistas que se toman unas fotos que nos dejan con la boca abierta todos. Veamos. Pero primero, déjame tomar una selfie. Sin duda alguna, la reina de los selfies es Rihanna, quien no tiene ningún pudor para que le vean cada uno de sus tatuajes. Nuestras estrellas tampoco se quedan atrás. Incluso ponen de moda poses como la de Sofía Vergara mostrando sus mejores atributos. Thalía no se quedó atrás con un selfie muy parecido al de Sofía Vergara. La estrella no pierde oportunidad para subir sus fotos mostrando su mejor ángulo. Otras linduras que muestran sin pena y con mucho orgullo lo que Dios les dio son... Inel Conde, Araceli Arámbula, Belinda, Anaí y Eiza González. Ay, amo las redes sociales. Es momento de ir a una pausa comercial. Ustedes quédense allí, tranquilitos, no se muevan. Venimos ya enseguida con Pop Music TV. Hola, amigos míos, los quiero mucho. ¡Mua! ¡Pop Music TV, los amo! Amiga, si lo ves, dile que yo esté bien, dile que ya lo olvidé. ¡Gracias! ¡Gracias!